Muy buenas amigos y bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí en iBiTV. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mirad, mirad de qué vamos a hablar hoy. ¿Esto qué es? Sí, pues esto es del día 6 de noviembre, domingo, pero como podéis ver, la hora, las 11 y 11 minutos. ¿Por qué os enseño esto? Bueno, esto, quise hacer la foto, una captura de pantalla de este momento, porque se acercaba el día 11 de noviembre. Hoy este vídeo lo estoy grabando el día 10, ¿vale? ¿Por qué quería hablar de este tema? Aparte de porque mañana, desde que estoy grabando el vídeo, mañana es día 11 de noviembre, 11 del 11. No sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado en muchas, muchas ocasiones. Eso de coger el reloj, sí que es verdad que yo miro y ojeo el móvil bastante a menudo durante el día, pero de todas formas, aunque hay vacíos en los que no miras, ¿vale? Va pasando el tiempo y no miras el móvil constantemente. Pero yo he cogido montones de veces el móvil para mirar la hora y estaba en pantalla 11 horas y 11 minutos. Montones de veces. Yo siempre me he preguntado el por qué de eso. ¿Tiene algún sentido que siempre o en tantas ocasiones te salga esa hora en el reloj? ¿Hablo del móvil como cualquier otro reloj? Bueno, a mí me ha ocurrido, siempre me ocurre en el móvil qué es lo que más miro la hora. Bueno, pues sí tiene un sentido, tiene un sentido. Y el sentido, según lo que he leído, ¿vale? Son señales. Son señales. Digamos que es un llamado a despertar. Sí. Es todo bastante espiritual, ¿vale? Quizá hay gente que no se cree nada de esto, pero bueno, yo sí tengo bastante credibilidad en cuanto a estos casos. Y bueno, te suceden una serie de cosas a lo largo de la vida y al final pues acabas creyendo. Bueno, resulta que cuando tú miras la hora y en ese momento te marca las 11 horas y 11 minutos, es una señal que te están haciendo, digamos, unos espíritus, digamos, buenos. Son ángeles que te están dando señales, ¿vale? Son 1111 espíritus, según he podido leer, que están constantemente enviando señales a las personas las cuales tienen, digamos, les ocurre esto. No vamos a llamarlo de otra manera. A las personas que les ocurre esto. Entonces, tú estás pues un día cualquiera y de repente pues miras la hora y te marca las 11. Bien, pues esto es una señal que te están haciendo. Pero, ¿qué significa esta señal? Significa que vas por el buen camino. Que todo está bien. Estamos rodeados de espíritus ángeles, que se les llama espíritus ángeles, que son pues, están a nuestro alrededor y lanzan este tipo de señales constantemente. Dicen que cuando tú ves ese momento en el reloj, puedes pedir un deseo. Lo que no vale es tener el reloj así y esperar que marque las 11 y 11. Es decir, que sea las 11 y 10 y esperes al 11. No. Tú tienes que coger el móvil y ¡pum! Y que sea las 11, 11. También hay una serie de situaciones que se dieron en la historia de este mundo sobre el 11, 11. Resulta que el 11, del 11 a las 11 de la mañana, se dio el cese al fuego en la Segunda Guerra Mundial. Es algo muy bueno que ocurrió. También hay cosas que no han sido tan buenas que han ocurrido con similitud al 11, 11, ¿no? Como el 11 de septiembre también, lo de las Torres Gemelas y demás, que eso no es nada bueno, por supuesto, lo que ocurrió, pero es un poco contradictorio, ¿no? Porque si dicen que son espíritus ángeles los que están detrás de esa numerología, de ese 11, 11, es un poco contradictorio. Si son espíritus ángeles no debería ocurrir nada malo, ¿vale? Pues han ocurrido cosas malas a lo largo de la historia con el 11, 11. En fin, como podéis ver aquí hay opiniones para todo, pero lo que sí que es verdad es que en numerología tiene mucha importancia este número. Mañana, como decía antes, es 11 de noviembre. Entonces se incrementa todavía más, digamos, que serán mañana a las 11 de la mañana y 11 minutos, siendo día 11, se puede pedir un deseo. Si tienes la suerte de verlo en ese momento, pide un deseo. Porque como las señales de estos espíritus ángeles te están, digamos, observando o protegiendo, como queráis llamarlo, es un momento en el que tú puedes pedir un deseo. Y hay muchas probabilidades de que se cumpla, ¿no? No lo sé. Bueno, yo quería dejaros mi opinión sobre este tema, porque me ocurre muchas veces, me ocurre muchas veces. Es que es así, me ocurre muchas veces. Yo quisiera saber si a vosotros también os ocurre. ¿Por qué no me dejáis en los comentarios de la descripción del vídeo abajo si os ha ocurrido alguna vez? O algo parecido. Pero es solo el 11-11 realmente, no es otra cosa. Entonces, bueno, este será un vídeo cortito. Solo quería decir esto. A ver mañana si alguien tiene suerte y le sale ese momento de las 11 y 11 minutos de la mañana, siendo día 11 de noviembre. Además, es una coincidencia mayor. Digamos que se alinean los planetas y hay una mayor concentración de energía. Es una potencia, es algo potencial cuando ves ese 11-11, ¿vale? Y mañana es 11 de noviembre, es día 11 de noviembre, que es mes 11. Y a las 11 de la mañana hay 11 minutos. Si alguien consigue que cuando vea el reloj sea esa hora, que pida un deseo. Porque quién sabe, quizás se pueda cumplir. Vale amigos, espero vuestros comentarios, a ver si tenéis suerte, a ver si os ha pasado alguna vez. Podéis comentar si se os ha ocurrido alguna vez. Y este vídeo va a ser cortito, simplemente quería decir esto y aportar algo más al canal para que estéis entretenidos, que es lo que quiero. Así que amigos, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle like, que ya sabéis que para mí es muy importante. Y suscribiros al canal, que de esta forma os vais a enterar de todas las novedades que voy subiendo. Ah, y a este lado va a aparecer mi cara, que es donde tenéis que darle para suscribiros. Y a este otro lado aparecerá un vídeo, el cual no habréis visto y si con solo clicar podéis acceder a él. Así que amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.